En el mes de la patria, un saludo al pueblo nicaragüense, a este pueblo valiente que está en estos momentos luchando por salir adelante y por defender su soberanía. En el mes de la patria, septiembre se considera el mes del amor patrio. Septiembre marcó para Nicaragua los momentos más hermosos de su historia. La batalla de San Jacinto muestra el heroísmo y valentía en defensa de nuestra soberanía. La independencia, donde también se destacan valientes que se enfrentaron a los opresores para lograr la patria soñada, la patria libre y soberana, la nicaragüita de nuestros héroes y mártires. El amor a la patria se aprende en el hogar y se perfecciona en la escuela, hasta que llegamos a ser ciudadanos constructores de un mundo mejor. Pero el amor a la patria va más allá del reconocimiento de los símbolos patrios. Va reflejado en nuestro actuar diario. Amar a la patria es un compromiso y un deber. Es por eso que el amor a la patria tiene su máxima expresión en cada maestra y maestro que a diario forma valores, que recorre grandes distancias para llegar a su escuela y hacer que se cumpla el derecho a la educación de cada niño y niña. Cada brigada médica que recorre campos y ciudades para llevar la salud al pueblo. En los policías que vigilan día y noche para mantener la seguridad ciudadana. En los miembros del ejército que cuidan los campos y ciudades garantizando que la cosecha salga. Que está presente en cada necesidad del pueblo y listo a dar su apoyo, pero sobre todo que la defiende con valentía. La soberanía nacional siguiendo el legado de Sandino y Celedón. El amor a la patria y la defensa de la soberanía es cuidar por el bienestar de todos y apoyarnos como pueblo. Colaborar todos para que nuestra amada Nicaragua sea respetada, orgulloso de nuestra cultura. Que el mundo entero se dé cuenta, como un día dijo nuestro poeta universal, Nicaragua está hecha de vigor y gloria. Nicaragua está hecha para la libertad. Somos un pueblo valiente, un pueblo trabajador, que no se doblega ante nada. Que ama, que ama a Dios y lucha por la paz día a día. ¡Gracias!